Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenido a un nuevo video de Casa Paniagua. Hoy estamos presentando la tapa o asiento de inodoro de la marca IPS, el modelo Mar de Flores. Bueno, este diseño es nuevo, bueno, ya tiene un par de años en el mercado. Muy innovativo, ya que toda su tapa es en acrílico. Y incorpora unos dibujos muy lindos que están no en relieve, sino como incorporados. Si ustedes ven la superficie de la tapa esta, la voy a acercar un poco más. Se puede observar como si fuera arena o hay unos caracoles y unas flores de mar. La verdad que el diseño está muy bien logrado y la tapa muy resistente. Es un acrílico de alta resistencia. A su vez, lo que es el engranaje o herraje, vienen de acero inoxidable, lo que va a durar más en el tiempo. Muy buena calidad, vienen con sus tornillos, que vienen en la parte de atrás, en una bolsita, para que no se pierdan. La tapa viene toda recubierta de tergopol, para que en el trayecto del pedido la misma no se dañe. Vienen con el manual de instrucciones. Igualmente es muy fácil de colocar. La ubicamos en el lugar, acá, en los orificios del inodoro. Ingresamos los tornillos, que se enroscan solamente, y después se le pone la mariposa. Es decir, muy fácil de colocar, muy práctico, este diseño muy lindo. Bueno, era lo que le quería comentar de esta linda tapa de IPS. Le vamos a dejar el link para que puedan ofertar en línea. Como siempre, el mejor precio en Mercado Libre. Desde ya, le estoy agradecido por haber visto el video. Y le repito, si no están suscritos al canal, le pedimos que se suscriban. Ya que subimos a la semana uno o dos videos con todas las novedades y ofertas de Casa Paneuwa. Bueno, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!